Vamos y caballero, vamos a bailar, vamos a probar, vamos a disfrutar esta noche de Paz Paz Y llegó a subir, de donde, de Nueva York, al final, y en Gonzalo Desde este tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me trajas mal Y ante mi Dios te podría curar, cuando te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti, y esta vez para siempre, me iré sin más detrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida, lo de que sea una vez me lo hiciste creer, como me duele perder